...Brandón, a marcar sierra. Brandón, profundo para que intente por allí, Veraciani, pero no puede ir a la... Veraciani que entraba, Marcelo Ramírez primero, de nuevo sacará el portero del equipo chileno, son los primeros instantes de este partido internacional por las eliminatorias de Francia 98, entre Chile y Ecuador. De nuevo, Valdez de la Cruz, profundo para Veraciani, antes el portero Ramírez, de nuevo, en su tercera intervención, pero todavía sin ser exigido, sin esfuerzo mayor en su portería. Ahí está Marcelo Ramírez, Ulises de la Cruz incorporado, más el de la derecha del ataque. Ulises de la Cruz, a despejar Reyes, Delgado, y el portero Marcelo Ramírez. Apareció a su primera vez con su enorme estatora, Agustín Delgado, el número 13, para meter el frentazo, afortunadamente, sin mayor problema, reaccionó Marcelo Ramírez. Y Delgado, metidos, junto a los centrales Margas y Reyes, en el área. Aguinaga, y Marcelo Ramírez, con mucha seguridad, cortando todo aquello. Sacará Marcelo Ramírez. 11 minutos, primera etapa, se toma como el lógico, como se supone. Volvemos tranquilo. Por terminar el primer tiempo, desde la formación del equipo lateral, por lo menos, el cual comenzó jugando el partido. Delgado, Sacamella de Burri, Brandón que le pega, pero se muero, Marcelo, con la apertura del marcador, a través de Graciani, primer tiempo, a los 42 minutos. Saque para Chile, mando Cocio, Parragués, Cornejo, Castañeda, Rivero, Vergara y Núñez. La llegada ecuatoriana, Ulises de la Cruz, despuerca Delgado de Empalmar, y luego Graciani, Graciani desviado al final. Muy cerca Ecuador, cuando Ramírez alcanzó a tocar, ante el despuelgue por derecha de Ulises de la Cruz. Otra vez salió Marcelo Ramírez, y por el sector derecho, hay un boquete que Ecuador ha sabido apreciar muy bien, o sea, el sector izquierdo de la defensa chilena. Volvemos a Quito. Sal, se espalmó bien la agencia del equipo chileno en la salida, con Marcelo Miranda primero, por tierra, ahora con Núñez, ahí va Claudio Núñez, y que Claudio Núñez levantó, ¡Col! Y la salas. ¡Col! ¡Chileno! ¡Col! Claudio Núñez lanzó por la salida, espectacular aparición Marte Mardero, en el área de castigo ecuatoriana, el Frentaz y alegría de la gente chilena. Lo anticipábamos, Núñez de Gorda, Núñez puede asistir a Paras, y le sirve el preciso centro, el cuadro de Marcelo Paras, y el júbido de la gente. No falló el matador, Julio, y no falló Núñez, al minuto de estar en la cancha, encaró, diría un hombre, véalo usted, véalo, ¿para qué le explico? Usted lo está viendo, hace el centro justo, si es un atacante neto, son distintos los volantes, que pueden desdoblarse a los atacantes netos. Ha perdido Chile 50 minutos con Núñez en la banca, 50 minutos con Núñez en la banca, y Salas, ni hablar, en cuanto tiene asistencia, responde. Qué bueno el cabezazo ahí, parecido al de Zamorano frente a Ecuador, ¿se acuerda? El cuarto. Con el hombre encima, el cuarto. Sí, el cuarto duro. Marcelo Salas, no falla, y esto de los cambios, además, es aleatorio. La primera pelota tocó Claudio Núñez, y empata el matador. Va Ecuador. El fondo mente, reacción, 7-1 con la pelota. Porque Ecuador. Estábamos repitiendo el gol de Chile, el centro de Núñez y el cabezazo certero. De nuevo las marcas sobre la gente de Ecuador incorporada en el área de Chile. Guaguinaga, Hurtado y Ramírez. Seguro el portero del conjunto nacional. Se adelantó Montaño al final para darle el enfrentazo y apareció entonces Ramírez, conjurando bien el portero de Chile, que ha estado seguro. Marco Ramírez. Jugando ahora con Montaño. Alberto Montaño, el cambio con Edmundo Méndez. 29 minutos de segundo tiempo. 1-1. Ecuador tire. Hurtado, el sacazo para Méndez. Se pegó Méndez. Gran anotazo de Ramírez. Era gol, la paga sensacional de Marcelo Ramírez para evitar que Méndez conquistar el segundo gol ecuatoriano. La pelota rozó Juan Carlos González. Gran atajada de Marcelo Ramírez. El ejecutante de aquel remate que rozó en González y ya quemó los cambios el equipo de Ecuador. Hizo los tres reglamentarios de manera entonces que de mediar alguna lesión de alguna consideración en el estilo defensor del Ecuador tendría que aguantar el resto del compromiso con Díaz. Todavía no es el caso, pero la camilla está en la cancha. Va a quedar algún instante a lo mejor el Ecuador con un hombre menos en la cancha y el partido, el fútbol que está suspendido tendrá que reanudar a Guinaga con tiro de esquina. Luego Alberto y Julio de esa sensacional tapada de Ramírez. Por lo menos así pareció la distancia. Sí, fue Juan Carlos González quien trancó a Méndez luego del remate. La pelota incluso rozó en Juan Carlos González y eso descolocó en alguna medida a Marcelo Ramírez que reaccionó en forma extraordinaria. Una pelota de gol que ha salvado el arquero chileno. Marco Constante Méndez desde lejos la zurda de Méndez por las dudas se lanzaba Marcelo Ramírez. Comprobado la gasolina más inofensiva con el medio ambiente es un ultra verde premium 97 octanos de Copec. Primera en servicio primera en protección del medio ambiente. Menos mal que está lesionado Méndez. Le dio de zurda casi a secrón bastante lastimado pero qué bien le dio. Tiro muy envenenado pegado a un poste. Entramos a los 15 minutos finales hace rato y Chile vuelve a lo que hizo durante el primer tiempo. Contener y aguantar. De Sousa levantó de Sousa Gilson. Este Ecuador se le hace profundo de Brandón a buscar la hurtada de Chocanda y con Margas no hay falta. De Caseguir González control de Marcelo Ramírez obligado por el reglamento a jugar allí con las manos pudo hacerlo. Ramírez Marcelo Ramírez portero de Chile. Tiempo reglamentario cumplido. Los goles de Graciani para Ecuador y Salas para Chile están determinando por ahora esta igualdad. Va a sacar Marcelo Ramírez queda poco para el término del partido ya se fue de tiempo agregado. La Corranírez ¡Terminó! ¡Terminó el partido! Chile consiguió un poco por el partido